Conseguir un neumático, misión imposible en este tiempo. Las fronteras con los países, sobre todo con Paraguay y Uruguay, están al rojo vivo porque allí se consiguen y a mejor precio que en la Argentina. Carolina De Luca trabajó en el tema. Cambiar neumáticos en la Argentina se convirtió en una aventura. El conflicto gremial que se desencadenó en el último trimestre de 2022 derivó en un fuerte faltante lo que encareció los precios. Ahora, con la crisis económica, se suma una dispersión en los valores que no permite contar con referencias claras. Según un estudio realizado por la consultora Focus Market, junto a la primera asociación empresaria de transporte de cargas, los valores de los neumáticos aumentaron un 130% en el último año. La oferta limitada se puede observar en las tiendas online que manejan los principales líderes en venta de neumáticos. Algunos poseen entre 3 y 5 modelos, mientras que otros directamente no lo tienen habilitado por el momento. Por el contrario, al acercarse a una tienda, el stock mágicamente aumenta, ya que de ese modo crecen las chances de que la operación sea de contado. La disponibilidad también varía según el modelo de neumático que se busque. El costo por unidad de un neumático para el modelo de auto más vendido en Argentina oscila entre los 57.000 y los 114.000 pesos. Para una camioneta estilo pick-up, el precio por unidad varía entre los 110.000 y los 241.000 pesos. La distorsión de precios es notable, ya que para cambiar los cuatro neumáticos, supone una inversión superior al 10% del precio de lista del auto. ¡Gracias!